Dibujaremos un sencillo paisaje con barcas, con una muralla, vegetación, pero con un trazo muy suelto, un trazo diferente. Comenzamos por el suelo, con siena natural y una pizca de sombra tostada, de las cuales vamos haciendo variaciones, simplemente para que ese fondo, para que ese suelo tenga distintas tonalidades. Mucha carga de agua y un trazo que sigue, como ves, una diagonal. Aplicamos siena natural puro en la muralla, también con mucha agua, y cubrimos esa base de las murallas con ese color. ¡Gracias! Comenzamos la vegetación con un verde Windsor, una pizca de sombra y una pizca de tinta neutra. Fíjate, en la parte de abajo se respeta el perfil de las barcas, en la parte de arriba se funde la vegetación con la muralla. Fíjate, en la parte de abajo se respeta el perfil de las barcas, en la parte de abajo se respeta el perfil de las barcas. Fíjate, en la parte de abajo se respeta el perfil de las barcas. El cielo con azul cobalto y una pizca de naranja. Vamos con las barcas, la parte de arriba azul cobalto y un poco de naranja. Y en la parte de abajo un azul un poco más oscuro con más pigmento y más naranja. En la segunda capa introducimos el color sepia verde y hacemos ese oscuro con mucha agua y respetando ese perfil de la muralla. Dejamos respirar un hueco entre el follaje simplemente porque los árboles no son macizos. Dejamos que respire ese fondo, ese cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a buscar los oscuros en la muralla. Y añadimos azul, violetas a ese sino natural que teníamos, sombra tostada, para hacer ese oscuro. Ya ves que aquí el trazo es mucho más suelto, pero siempre con mucha cantidad de pigmento. Las pinceladas son más libres, mucho más libres que en otras acuarelas. ¡Gracias! 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 Bueno, como ves poco a poco vamos buscando los matices, los oscuros. Aquí introducimos el azul para que sea una sombra fría, aunque el verde ya es bastante frío. Con ligeros toques vamos haciendo las ventanas, los ventanucos y los pequeños detalles. Aquí sombra tostada con mucha agua en la muralla. ¡Gracias! 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 Vamos con la segunda capa de las barcas, azul cobalto. En la parte de arriba más clara y en la parte de abajo más oscura. Fíjate en el trazo cómo se respeta esa forma del barco, de la barca. Una pincelada larga y un poco curvada. ¡Gracias! 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 Y vamos trabajando poco a poco, aunque aquí sin mucho detalle, donde la gracia yo creo que está en el contraste de las luces y de las sombras. Como ves aquí, respetamos el color de la base y hacemos pequeñas variaciones simplemente para que vaya ganando en variedad, en profundidad. Aquí en los oscuros introducimos el tinta neutral. Vamos con la tercera capa, ya vamos ultimando los tejados con un poco de rojo inglés. Pequeños trazos, como ves no está todo completamente dibujado. ¡Son manchas! Y poco a poco vamos haciendo los detalles. Evidentemente las barcas, como se encuentran más cerca del espectador, se ven con más detalle. ¡Gracias! 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 Últimos toques y vamos terminando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.